Vamos a estar esta noche en Silvopélico, dando un show para colaborar con la escuelita IPET 392. Y bueno, contento, contento de poder estar, de poder colaborar, de poder ayudar a los chicos, que son los que más necesitan y a los que más tenemos que apoyar. Bueno, te consulto, ¿cómo viene la temporada? ¿Ya estamos próximos de que llegue el verano? Este sábado estamos en Villa Dolores, el pueblo de San José. ¿El domingo es San Juan? El domingo es San Juan, así que estamos muy agradecidos de eso y bueno, ya empieza a abrirse la temporada para nosotros durante todo este lindo verano que vamos a tener. Y bueno, esta noche vamos a dejar lo mejor para todos los chicos, como dijo Alejandro, y presentar parte de nuestro repertorio, nuestro disco, que se va a hacer un DVD como venimos haciéndolo y presentándolo. Así que muy contento por eso y bueno, se están abriendo ya, vamos a estar en Jesús María, y ya por apuesta ya nos falta definir la fecha para Koskin y ya en adelante. En distintos festivales. En distintos festivales que ya están casi cerrados todos. La vida de un músico en enero es colectivo, tráfico, arriba del escenario y eso nomás, ¿no? Sí, enero, febrero y parte de marzo. Y bueno, pero es así, es lo que nos gusta, es para lo que estamos, es para lo que vivimos. Y bueno, pero después, o sea, no piensen que después no trabajamos, no, no dejamos trabajar, estamos. Sí, sí, es lo que queremos saber hacer. Es lo que queremos saber hacer. Rosa por rosa, ir deshojando los carriles del deseo, hasta quemarnos, sin que nos quede ni una herida en este incendio. Hasta el cansancio te amaré, de las cenizas volveré y renaceré para amar tu piel una y otra vez. Hasta el cansancio, corazón, encenderemos la pasión, hasta que al final de nosotros dos nada quede en pie.